Es una obra tan esperada por toda la comunidad de Capioí, que es la provisión de energía en nuestro parque industrial. Nuestro parque tiene varios años, hay varias empresas que están instaladas, pero con el cuello de botella de que no pueden ampliarse debido a la falta de energía eléctrica necesaria. También tenemos algunas empresas que quisieron venir y justamente el mismo problema, o sea que con esto, con una inversión tan importante que hizo el gobierno de la provincia, nosotros vamos a poder dar respuesta, sabiendo de todas maneras que el contexto económico no es el más adecuado, pero bueno, es una de las formas que podemos ofrecer nuestro parque y así generar la mano de obra genuina que necesita nuestra comunidad. Y bueno, nosotros tenemos hoy la provisión de dos transformadores de 500 cada uno, que es una energía bastante importante, que con esto nos alcanza para lo que tenemos ahora y lo que quieran instalarse. Tenemos cinco empresas que ya están queriendo instalarse y bueno, es realmente inminente eso y nosotros estamos muy contentos, orgullosos, porque como decía, la mayor demanda que tiene nuestra comunidad siempre es el tema de viviendas y el tema de trabajo. Así que si nosotros con esto podemos contribuir a que haya más mano de obra en nuestro municipio, sería excelente. ¿Cuál es el rol que cumple en este caso la cooperativa de luz y fuerza del departamento? Bueno, nosotros estamos trabajando realmente muy bien, somos muy agradecidos a la cooperativa. La cooperativa se va a encargar del mantenimiento de esto, del compromiso. Pero más allá de eso, yo quiero destacar el trabajo en equipo que estamos haciendo con la cooperativa, con los directivos de la cooperativa. Hemos hecho otros tipos de emprendimientos, de trabajos, como por ejemplo la iluminación del acceso al barrio Loteo con un esfuerzo compartido con la cooperativa. También estamos realizando algunos trabajos en el barrio Ackerman, así que yo creo que la única forma de ir para adelante es trabajar con un sistema de esfuerzo compartido como lo venimos haciendo. Mi abuelo fue pionero carpintero acá en Capiobí, siguió a mi papá, de la cual teníamos ahí en el pueblo, pero bueno, como el pueblo fue creciendo, en su momento dado seguí yo, seguí yo, digamos, y bueno, tuve la oportunidad de pasarme al parque industrial y la verdad que muy contento, más ahora, digamos, con el tema de la energía que realmente es la adecuada como para seguir para adelante. Bueno, y esto, ¿cómo se traduce, digamos, este tema de la energía en tu trabajo diario, digamos, no? ¿Te da la posibilidad de tener mayor maquinaria si quisieras o si pudieras como para realizar más productos? Claro, justamente eso es, digamos, con el tema de la energía, ahora es como que puedo ir ampliando mi empresa, poner más gente a trabajar, digamos, que son, apuntamos acá al pueblo, ¿no es cierto? Y ampliar las maquinarias. ¿Tienen algún tipo de beneficios en cuanto a impuestos, tasas municipales, algo de esto? Claro, justamente el tema de la energía también, tenemos un precio moderado, y tema de la municipalidad, la verdad que nos dan todo el apoyo que necesitamos, es más, todos los días nos están preguntando qué hace falta, qué le asesoremos, porque a veces al estar acá uno sabe lo que necesita, ¿no? Gracias. 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 Gracias.